Bueno, doctor, veamos la disputa del día. La guerra. La guerra del... La fritanga. Muy bien, doctor. Fritanga. O la no fritanga. ¿Fraír o no freír? Esa es la cuestión. ¿Qué hacen? ¿Freír o no freír? Bueno, históricamente nos han dicho que los fritos son malos para la salud. Primera respuesta que quiero dar, y esto, yo sé que Dante está ocupado, pero lo quiero atento a Dante porque me va a tener que ayudar acá. Bien. ¿Freír o no freír? A ver. Primera respuesta. La que viene ahora, ¿qué dice? Depende del cuerpo graso. Ah. Depende del cuerpo graso que usted vaya a utilizar, la grasa va a ser más saludable o no va a ser saludable. Ah. ¿Por qué? Porque al freír se forman una sustancia que se llaman aldeídos peróxidos, ¿sí? Sí. Que son muy tóxicos para el organismo. Entonces, los aceites calentados forman esos aldeídos tóxicos y van a provocar un sinnúmero de enfermedades crónicas no transmisibles. Cáncer, Alzheimer, Parkinson. Y un dato interesante, la hipertensión arterial. Digo, porque para ahí uno dice, che, esto es medio tremendista. Pero la hipertensión como más común favorece, digamos, en el desarrollo de estas enfermedades, el hecho de estos aldeídos tóxicos. Veamos la siguiente. Para decir dónde se forman los aldeídos tóxicos. Yo sé que acá voy a tener un cuestionamiento, pero ya lo voy a tratar de zanjar. Y a alguien no le va a gustar, doctor. No, 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 pero ya va a ver por qué. Aldeídos tóxicos. Se producen en mayor cantidad con aceite de girasol y maíz. Lo más común, digamos. Que son los que más se compran, los que más se consumen y son los más baratos, obviamente. Y ahí es donde va a venir el cuestionamiento, ¿no? Y obviamente menos con el aceite de oliva, el aceite de coco, la grasa de cerdo y la manteca. También ahí no hay ningún inconveniente. Se producen menos de estas sustancias. Y lo que yo le voy a mostrar ahora es para que usted vea cómo se pueden estudiar estos y ver la producción de esos aldeídos tóxicos y por qué una fritura hecha con un buen cuerpo graso no sería un problema. A ver. Avancemos. Acá tenés. Formación de esos aldeídos tóxicos en aceites calentados a 180 grados. Empecemos primero, vayamos ya a los 30 minutos. A los 30 minutos. Directamente. Sí, a los 30 minutos. El que menos forma es el aceite de coco. El de coco. Sigue la manteca. Mirá. Sigue el aceite de oliva y mire cómo aumenta. Notoriamente en el aceite de maíz y en el aceite de girasol. Por eso decimos que, insisto, son los más baratos. Si usted me va a decir, yo no voy a fraer en aceite de oliva porque me sale una fortuna y tiene toda la razón del mundo. Pero esto es para entender, desde el punto de vista salud, a veces uno gasta mucha plata en algunas otras cosas y no cuida la salud con esto. Y no compra ingredientes de muy buena calidad o de buena calidad y que nos pueden ayudar a veces a solucionar el problema. Y el dato que yo quiero marcar ahora, y esto sí, con la ayuda de Dante, porque acá tengo algunas cuestiones. Porque a mí me interesa, vamos con este, sobre todo lo de la grasa de cerdo. Mirá, 50% de la grasa que aporta el cerdo, esa que está haciendo Dante, por ejemplo, ahí ahora, es igual que la que tiene el aceite de oliva y la palta. La oliva es sana y la palta es sana. Bueno, la grasa de cerdo tiene el 50%, eso que decimos que es tan mala, como hacen. La gente en el campo desayunaba huevo frito hecho en grasa de cerdo. En grasa de cerdo. Vivían 90 años, no tenían problemas. Por eso siempre hablamos de la vuelta y consumo de aquella alimentación más real. No está refinado, por eso se producen menos de esas sustancias tóxicas. Es un alimento natural y aporta vitamina D. Además es estable al calor. Que no es el de girasol o el de maíz, estable al calor. Y acá viene esta, me parece que es la importante. Y acá, dos cosas. No, cuatro cosas, perdón. Dante, cantidad de aceite. La gente qué dice, no, le voy a poner un poquitito de aceite para que de esa manera no me engorde tanto, no me haga daño. Es un error gigantesco. Hay que ponerle más. Mucho. Mucho, o una cantidad adecuada, digo, para que cuando tome temperatura ese aceite, esté en condiciones, al ingresar el alimento lo sella rápidamente y de esa manera no le ingresa tanto aceite al alimento. Creo que culinariamente, Dante, es así la cuestión. Bien. Temperatura. 180 grados, más o menos. Yo lo que le quiero preguntar a Dante es cómo hago yo para saber la temperatura del aceite. Porque yo digo 180, pero cómo hago, un termómetro. Y si no, no todo el mundo tiene un termómetro, doctor, pero lo que se puede hacer, por ejemplo, depende de lo que usted quiera hacer, ¿no? Se puede poner un pedacito de masa, si quiere freír una masa, por ejemplo, o un poquito de huevo, tocar y ver cómo está el aceite. Y de esa manera uno se va dando cuenta despacito cómo viene la temperatura. Y hay un dato que quiero que me explique acá, que es el punto de humeo. ¿Qué pasa cuando se pone, empieza a humear el aceite? Cuando el aceite está humeando ya está muy caliente, doctor. Seguramente está excedido de temperatura, se usa para algunas preparaciones, pero ya es una temperatura muy alta. Y ahí se forman muchas de estas sustancias. La reutilización del aceite. Lo hablamos esta mañana con el tema del combustible, ¿no? No es conveniente reutilizar, mucho menos si es el de maíz o el de girasol. Por ahí a lo mejor el olivo, la grasa del cerdo se puede guardar, filtrar, y de esa manera reutilizar. ¿Y el extraño oligoso qué es? No. Es el que se pone... Ah, sí, sí, sí. Eso no hay que usar. ¿Por qué? Porque no, porque no es bueno. Directamente use aceite. No tiene por qué usar esa... Es un invento de la industria. Por eso digo que la industria nos pone al frente, parecen cosas cómodas, porque uno dice, use menos aceite. No tiene que usar menos aceite. Si tiene que usar muy buena cantidad. Si va a freír o si va a sofreír un sofrito para hacer una salsa, utilice el aceite, pero en buena cantidad. No deje... Aceite bueno. Sí, por supuesto. Y no le ponga... Por eso hablaba de la grasa del cerdo, que tiene un costo mucho más bajo que el aceite de oliva y que también tiene una estabilidad mayor. Freír o no freír, sí, pero usa buen cuerpo graso. Toma. Ahí se terminó la pelea. Se terminó la pelea. Se acabó. Ahí está. Se terminó a partir de ahora. Atiendo a los teléfonos. Me dio una alegría bárbara el doctor. Disculpad, no te escucho. Me dio una alegría bárbara con esta noticia. Ahora podemos hacer fritura. Ahí está. Una alegría bárbara. Sí, totalmente. Podemos hacer fritura. Muy bien. Bueno. No, no.